¡Muy buenos días! ¿Qué tal? ¿Estamos en dónde? Estamos en la ciudad de Paraná, estamos con el ruido, estamos con el folclore. ¿Por qué? Porque mañana que tenemos, mañana toda la ciudad, casi toda la provincia de Latinoamérica, se vive la fiesta de disfrajes en dónde? Acá en Paraná. Y para eso hoy vamos a hacer un plato totalmente disfrazado. Así que nos ponemos a trabajar. Tenemos sal, pimienta, mostaza molida, fundamental para que explote, nuez moscada y crema. Tenemos espinaca, huevo, cebolla, remolacha y nuestro protagonista tenemos acá masa de sorrentino, pero bien grande. Vamos a empezar como primera medida. Vamos a tomar media cebolla para preparar una crema o una buena salsa de remolacha. La salsa de remolacha vamos a tener que tener media parte de cebolla por una parte de remolacha servida. La remolacha la hervimos con cáscara y después la pelamos así de simple. ¿Ves? Muy bien. Una vez que tengo ya mi remolacha, lo que vamos a empezar a hacer es trabajar la espinaca. ¿Qué hacemos con la espinaca? La espinaca ya está lavada, así como está lavada, húmeda. La que hacemos es, empezamos a picarla, algunos le dicen juliana, todo el mundo le dice juliana, pero viene a ser como en tiritas finas. Muy bien, lo que hacemos así mismo, la espinaca, que vaya tranquilo. Ojalá el jefe, le saluda. Tomamos la media cebolla y cagamos. No necesita agua porque yo la voy a rehogar, la cebolla y la espinaca todas juntas, así en crudo, para que me dé un buen relleno con sabor. Correcto. Fantástico. Ahora sí empiezo a condimentar. Lo tenemos a Santino. ¿Vos vas a ir a la fiesta de disfraces, Santino? Por ahí, si te dejan. Muy bien, estamos con el Santino, me está ayudando. ¿No es moscada? ¿Sí? Santino. Muy bien. Él asienta que sí. Lo tenemos acá. Vos tenés, podés decirle, ¿eh? Mirá que estuve cocinando y salimos por Canal 9. Me estuve preparando también, como toda la ciudad de Paraná, con que con la fiesta de disfraces. Ponemos acá el gorrito, mirálo. Ahí, Santino, que es jugador. Y no lo pone. Bien, fíjense en que se va a ir blanqueando. Nosotros llamamos blanqueada, pero es cuando empieza a tomar brillo la espinaca. Volvió la fiesta, ¿eh? Volvió la fiesta de disfraces. Ahí. Que siguen recorriendo toda la ciudad, ¿eh? Muy bien. Ya que recién terminado de alcanza, ¿eh? Entonces, la docencia se merece. Bueno, vamos, ¿eh? Esas son las que se van a la fiesta de disfraces el domingo. Saluden. Ahí están. Muy bien, vamos a rellenar nuestros sorrentinos. Esto es un sorrentino por persona, ¿eh? ¿Qué hacemos? Relleno de verduras. Ahí. Esto es fundamental. Acá se me humedeció porque, bueno, obviamente estamos en el aire, libre. El viento reseca un poquito la masa. Lo que hacemos es mojamos de los costaditos. Y ahora este es el toque de gracia. Lo que vamos a hacer es un huevo. Cuidado que siempre se bate. No, no lo vamos a batir. Poner ahí. Y lo que hacemos es taparlo. Ahí está bajando. ¡Qué grande el tipo! Tiene que estar así, yo sí, bien cerradito. Ahí estamos. El agua va tomando temperatura. Ahí está. Ahora bien. No, hervido, hervido. Hervido. Muchísimo más sano. No, con eso voy a hacer ahora una crema de remolacha y cebolla. Pero vamos por partes. Vamos a poner acá el sorrentino ahí. Acuérdense que el huevo estaba crudo. Puro. Lo que hacemos es dejarlo ahí para que se vaya calentando. ¿Toda espinaca? Toda espinaca, sí señora. Listo. Vamos con Naida y Gonguido, que son mis dos ayudantes. Le están tocando bocina, Naida. Dejá el celular. Ahí está. Vamos a poner ahí. Dejamos caer acá. Y vamos a empezar a preparar ya una salsa. Listo. ¿Se acuerdan la cebolla? Teníamos cebolla ahí. ¿Qué es esto? Y remolacha. Muy bien. Agárrate una cuchara. Que tengo ahí la crema. Echame crema acá. Muy bien. Vamos a preparar esto. ¿Qué hacemos? La mitad. La mitad hasta que le busquemos un punto roce. Allá tenemos esa. No es bruja, ¿eh? Es buena gente, ¿eh? Son las que me apestaban en el encendedor. Ahora, Guido, andá revolviendo hasta que le encontré el punto roce. Ahí está. ¿Se come caliente? ¿Eh? ¿Se come caliente? Sí, sí, sí. Hay que esperar a que se haga ahí. Estoy como prendo fuego. ¿Eh? No. No, no. ¿Cómo le va a poner? ¿Cómo está el color? ¿Le falta más suave o más fuerte? Está morado. Está morado. Guido, entonces, ¿qué significa? Que le falta un poquito más de crema. Vamos con un poquito más de crema. Tiene que ser rosa. Exactamente. Rosa. Algunos se preparan para ir a la fiesta de disfraces, otros no porque son menores. Yo voy, yo voy. Van todos. ¿De qué vamos? Yo sé. No van a saber. No van a saber. No la querés decir. ¿Vos? Yo voy de yo. ¿Vos de yo? De militar. Militar. Y yo si consigo, me voy disfrazar del cocinero. Y sí, voy a ver si consigo. ¿Está bien este color? Porque hoy tengo bastante. Ahí está bien. Cuando tenemos este color, lo que hacemos es, vamos a ir terminando. Porque acuérdense que tiene un huevo adentro. Vamos a poner acá. Que caiga ahí suavemente. Y fíjense, ¿por qué decía que tenía un plato para la fiesta de disfraces? Porque lo estamos disfrazando. Nadie va a pensar que esto puede ser una pasta. Revolve un poquito la salsa hasta buscar el punto roseguido. ¿Cómo va el...? Trata de no pegarle eso ahí. ¿Va bien ahí? Muy bien. Muy bien. Hay que pegarle al huevo. ¿Eh? Hay que pegarle al huevo. No hay que pegarle al huevo que está adentro. Exactamente. Porque si le pegamos al huevo que está adentro, ahí. Oye, las cámaras de Canal 9, chicos, van a estar en la fiesta de disfraces. Están mintiendo en directo. Así que desde ahí pueden ir a saludar. Muy bien. Vamos a hacer la presentación del plato. Fíjense que lo estoy terminando adentro en la misma salsa. ¿Por qué digo disfraces? Porque está disfrazado. Es una salsa de un color muy extraño. Es el color rosé que elegiste tú. Muy bien. Gracias de la mano de Guido puedo encontrar el color. Y acá con Santi lo estamos terminando. Muy bien. Ya vamos terminando nuestro programa. Ya armamos el plato. Actamos en medio de la ciudad. Está muy alterada. Mañana tenemos la fiesta de disfraces. Obviamente, donde congrega más de 50.000 personas. Las cámaras de Canal 9, obviamente, van a estar transmitiendo en vivo desde ahí. Todo lo que pasa en la previa, en el medio y en el post. Va a estar todo cubierto por las cámaras de Canal 9. Lo tenemos a Harry que se me está yendo. Obviamente, acá tengo mis pequeños ayudantes que lo tenemos a Guido. A Mica. A Mica. Y Lupe atrás. El infaltable, como siempre. Es un clásico. Y desde acá me voy despidiendo. Ante cualquier duda, pueden mandarle un mail a cocina con personalidad. Y desde acá, ¿qué decimos? ¡Voilá! Plato terminado.